Y volvemos a Venezuela, el más reciente informe del programa venezolano de educación, acción en derechos humanos, provea la represión, incrementó en el país de manera sistemática durante el año 2015. La ONG afirma que los principales afectados han sido los más pobres, pues el carácter autoritario y represivo del gobierno de Nicolás Maduro lo llevó a ordenar 976 demoliciones de vivienda, 1490 desalojos el año anterior. Además, en el país se registraron 245 muertes violentas a manos de policías y 215 homicidios, más en contextos diferentes. Una cifra de asesinatos que se convierte en la más alta desde 1992. El informe concluye diciendo que el gobierno de Maduro es una fábrica de pobreza y exclusión social. Analizamos este tema con Inti Rodríguez, coordinador de investigación del programa venezolano de educación, acción en derechos humanos, provea. Nos acompaña desde Caracas. Inti, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Jesús. Un saludo a toda la audiencia de América Latina. La frase con la que concluye el informe es muy fuerte y quisiera empezar por ahí, Inti. ¿El gobierno de Maduro es una fábrica de pobreza y exclusión social? Sí, es correcto. Lo que tenemos registrado en nuestro informe anual, bueno, toda la situación de derechos humanos en Venezuela durante el año 2015 y lo que va del año 2016, es un retroceso escandaloso en materia de derechos sociales en Venezuela, propiciado por la ineficiencia de la gestión del presidente Nicolás Maduro, por los graves hechos de corrupción que han afectado a los recursos de todos los venezolanos y, por supuesto, con este acelerado desconocimiento, este acelerado retroceso de los avances sociales en materia de derechos humanos que se habían registrado en el país. Por tercer año consecutivo, la pobreza en Venezuela siguió aumentando. Estamos hablando ya de que casi 23 millones de personas en Venezuela se encuentran en situación de pobreza. Por primera vez en nuestra historia la pobreza extrema supera a la pobreza general y el 80% de la población venezolana no tiene capacidad para satisfacer sus demandas alimenticias. Bueno, toda vez que el año 2015 cerró como la inflación más alta de toda la historia venezolana, 180,9% según la cifra del Banco Central de Venezuela, sitúan a la inflación del año 2015 como la más alta desde el año 1950. Los pronósticos para 2016, bueno, ya lo han dicho algunos organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, se pronostica que la inflación en Venezuela puede cerrar en 720%, lo cual sería la cuarta cifra más alta de inflación de toda la historia de América Latina desde 1970. Entonces toda esa situación de deterioro del ingreso de los trabajadores venezolanos está propiciando que la pobreza en Venezuela siga un aumento en un escenario de más escasez histórica, de desabastecimiento de alimentos, de medicinas, que está precarizando la calidad de vida de toda la población, sobre todo de los sectores más pobres. Sí, Inti, pobreza con violencia o pobreza que conlleva a la violencia, porque sigo leyendo cifras del informe, 245 muertes violentas a manos de policías, 215 homicidios más en contextos diferentes. Esto sin lugar a dudas va cogido de la mano. Sí, es una cifra, esas dos cifras que acabas de dar, hay que sumarlas porque en ambos casos, los 215 muertes y las 245 muertes son ambas, en ambos casos son muertes propiciadas o generadas por funcionarios policiales. La diferencia está en que las 215 muertes a las que hace referencia ocurrieron en contextos distintos al operativo de liberación del pueblo, mientras que desde julio del año pasado hasta el mes de diciembre del año pasado, murieron 245 personas ejecutadas por la fuerza pública, es decir, ejecuciones extrajudiciales. Esto nos indica que el año pasado cerró con 460 muertes a manos de funcionarios policiales y militares. La mayoría de esas muertes, el 89%, se produjeron bajo la figura de las ejecuciones extrajudiciales. Y esto, en el marco del operativo de liberación del pueblo, es un fenómeno que ha venido en aumento porque desde el propio Ejecutivo Nacional, tanto el Presidente de la República como el Ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, han alentado los abusos y la represión que ha traído este operativo de liberación del pueblo, que es una raza militar policial que se ejecuta fundamentalmente en las comunidades más pobres. Nosotros dijimos en este informe que durante todo el 2015 los más pobres se convirtieron en las principales víctimas de la represión del gobierno venezolano. En el 2014 las principales víctimas de la represión fueron los sectores de la oposición venezolana que salieron a protestar entre los meses de febrero y de junio. Pero en el 2015 fueron los pobres, los habitantes de las comunidades populares quienes se convirtieron en las principales víctimas de esa represión. Ya para finalizar, hablar de un tema que también llama la atención y es lo que ustedes tienen como demoliciones de viviendas y desalojos. Quizás uno entra a pensar si no contradice con lo que vive hablando y diciendo Nicolás Maduro de su ayuda a los sectores menos beneficiados, a las personas que tienen menos recursos. Llama mucho la atención esas demoliciones de viviendas y esos desalojos. Sí, esas demoliciones y esos desalojos también están generados en el marco del operativo de liberación del pueblo. Nunca en la historia venezolana un operativo policial había generado un impacto tan negativo en el derecho a la vivienda como lo ha hecho el OLP. Estas 976 demoliciones de viviendas, más de 1.490 allanamientos ilegales en urbanismo, desalojo, mejor dicho, en urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela y una cifra récord de allanamientos ilegales que superan las 18.000. a 18.000 viviendas que fueron allanadas sin orden judicial y en las que además se produjeron numerosos abusos, destrozos, robos de electrodomésticos a los habitantes de estas viviendas y, bueno, toda esta situación generada por los abusos del operativo de liberación del pueblo. Inti Rodríguez, coordinador de investigación del programa venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Muchas gracias y buenas tardes a todos.